Bienvenidos pasajeros del expreso del piano, esta noche tenemos una nueva historia de la vida real, perfecta para una noche lluviosa como esta. Esta no la comparte una colaboradora anónima. Esto le pasó a mi hermano. Mi familia y yo hace 12 años vivimos en la casa de mi abuelita. Desde pequeños, junto con otros tíos y primos, había tres familias, incluyendo la mía. Más mis abuelos en esa casa. Cada familia tenía un cuarto o un mini apartamento distinto. Siempre hubieron historias que contaban de aparecidos y sonidos extraños en esa casa. Y nuestro cuarto no fue la decepción. Mis tíos que vivían justo debajo de nuestro cuarto, decían que escuchaban que todas las madrugadas nosotros movíamos los muebles. Nosotros jamás lo hacíamos y menos de madrugada. En cuanto al origen del lugar en donde se encuentra la casa de mi abuelita, mi hermano, el mayor, escuchaba en algún lugar que el área en la que se construyó, esa casa había sido un cementerio. No recuerdan exactamente quién se lo mencionó. Mi mamá sólo decía que era un terreno valido. En fin, hay varias historias. Pero no se han confirmado ninguna. Pero la historia que a continuación sí se puede confirmar, le sucedió a mi hermano, el de en medio, cuando tenía siete meses. Una mañana, mi mamá, dándole de mamar a mi hermano, que en ese entonces era un bebé de siete meses, luego de ello, dejó que él tomara su siesta en su cuna. Después de un tiempo, mi mamá le pidió a mi tía que fuera a ver a mi hermano, que estuviera durmiendo. Cabe destacar que todos dormían en la misma habitación. La cama de mis papás estaba pegada a la cama de mi hermano, y esa estaba pegada a la cuna de mi hermano mediano. Las tres camas estaban juntas, y la cuna estaba hasta el final pegada a la pared. Mi tía, al subir al segundo nivel, en donde se encontraba nuestro cuarto, fue a revisar que mi hermano estuviera en su cuna durmiendo, como le indicó a mi mamá. Pero al ingresar al cuarto, se dio cuenta que el bebé no estaba en la cuna. Aterrorizada, mi tía le dijo a mi mamá, que el bebé no se encontraba en su cuna. Al principio mi mamá no le creyó, y cuando fue a revisar ella misma, asustado, vio que en efecto, el bebé ya no estaba. De inmediato le informó sobre el hecho a mi papá, y ambos empezaron a buscarlo. Y no sabían en dónde estaba. Horrorizados, los demás familiares no tardaron en escuchar y subieron a ayudar. Todos llamaban a mi hermano, y él no emitía ningún sonido. Lo curioso era, que en la cuna todo estaba ordenado como mi mamá lo había dejado. No se observó ninguna almohada fuera de lugar. Había una escoba recostada cerca de la cuna, la cual también se encontraba en la misma posición que mi mamá la había dejado. Luego de un rato, escucharon que el bebé empezó a llorar. Entonces se percataron que el llanto provenía debajo de la cuna. Y para su sorpresa, ahí estaba el bebé. Acostado boca arriba, en un rincón, estaba ahí sin ningún rasguño. Cuando intentaron sacarlo, tuvieron que mover las dos camas que estaban antes, porque la cuna estaba en el rincón. Mi mamá indicó que quería saber cómo había entrado allí. Entonces sugirió primero probar sacar al bebé, deslizándolo por debajo de la cuna, y resulta que no era posible. Tuvieron que levantar la cuna para poder sacarlo de ese lugar. Mi hermano aún era muy bebé, aún no gateaba ni caminaba. ¿Cómo pudo haber llegado ahí sin ninguna herida? Asustados, mi papá y mi mamá se hicieron esta pregunta, que hasta el día de hoy no le encuentran explicación. Ese mismo día colocaron una veladora, echaron agua bendita en la cuna, y mi abuelita rezó mucho. Nadie se explicaba cómo sucedió, ni el porqué de esto. Este tipo de suceso no volvió a pasar. Sin embargo, sigue la duda de cómo llegó mi hermano allí, y qué cosa hizo eso. Porque es algo que colocó a mi hermano de siete meses debajo de su cuna. Y así concluye otra historia más de la vida real. Esperamos que les haya gustado, agradecemos a nuestra colaboradora anónima por compartirnos esta historia, y esperamos que disfruten la noche de lluvia. Gracias por ver el video.